No, 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 no. ¡Brava, brava! ¡Brava, brava! ¡Brava, brava! ¡Que no, que no puede! ¡Saltaron! ¡Al suelo! ¡Cambio, fin doble! ¡No, no, no funciona bien! ¡No, no saben! ¡No, me roban! ¡Lo estáis robando! ¡Lo estáis robando! ¡La seráis robando! Arzuelo, 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 estamos aquí agobiados, agobiados desde el sistema. Arzuelo, 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 Arzuel ¡Aquí grabamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!